Muchos me preguntan esa pregunta y eso es que puedo meter una demanda contra mi patrón por mi lastimadura. ¿Puedes? Hola a todos soy Brito Morel del bufete jurídico Kaplan Morel. Somos unos abogados en colorado ayudando gente trabajadores lesionados en el trabajo obtener sus beneficios que ellos merecen por sus lesiones laborales en colorado desde 1997 y si este vídeo te ayudó por favor haga clic el like y suscríbete y con eso si tienen preguntas haga sus comentarios abajo y con eso vamos a discutir ese tema en este vídeo vamos a discutir una pregunta muy común que es puedo hacer una demanda contra mi patrón por mi lesión del trabajo y vamos a discutir los buenos y los malos de ir con workers compensation en vez de un pleto en corte la ley general dice si su patrón tiene aseguró de workers compensation no puedes meter un pleto contra su patrón ok eso es lo que dice la ley y el razón por eso era el workers compensation es un sistema donde los trabajadores pueden recibir beneficios sin mostrar quién era culpable que usualmente es muy difícil y los patrones reciben inmunidad por pleto en corte solo tienen que pagar workers compensation obviamente hay ciertas excepciones limitados a ese ese regla obviamente si su patrón no tiene seguro de workers compensation usted puede meter un pleto una demanda si usted puede mostrar en negligencia y número dos hay ciertos ciertos lastimaduras como acoso sexual o asalto sexual es que no están cubiertos por workers compensation y puedes meter una demanda contra su patrón en corte de litigación lo bueno en workers compensation es que usted no tiene que mostrar culpa usted no tiene que preocupar si usted era parte culpable que usted puede recibir menos beneficios en workers compensation culpa no importa los malos de workers compensation son el siguiente los beneficios son más limitados y de vez en cuando depende en elección y la aseguranza puedes recibir más compensación por más compensación por más diferentes daños en un pleto por litigación pero también hay bueno y malo por los pletos demandas contra los patrones fuera de workers compensation los buenos es como yo dijo hay posibilidad que usted podría recibir más compensación porque hay ciertos daños que son más fácil para recuperar por ejemplo sueldos perdidos en el futuro mucho más fácil para recuperarlo por una demanda en una litigación por negligencia lo malo de una demanda contra un patrón es es mucho más difícil para mostrar negligencia usted puede recibir nada o menos si usted también era negligente o que usted sabía supiste del riesgo y usted decidió de aceptar el riesgo la otra cosa es que los patrones podría ser que no tienen el seguro o los recursos para pagar muchos daños muchos con un gran orden entonces por ejemplo si su patrón no tiene ni papas y no tiene seguro por negligencia puedes recibir una orden de millón de dólares y no vas a recibir nada la otra cosa es que es mucho tiempo para hacer un caso de negligencia estamos hablando de 34 años y workers compensation podría ser mucho menos usualmente tres es ocho meses para ir a corte entonces si su patrón tiene seguro de workers compensation no puedes hacerle manda o acción o pleito contra su patrón por sus daños por un caso de lesión laboral usted está limitado a los beneficios en workers compensation si su patrón no tiene seguro o si su lastimadura no está cubierto por workers compensation que es usualmente es muy 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 raro puedes hacer un pleto por negligencia pero es difícil para mostrar lleva mucho tiempo y ahí podría ser que no hay fondos o el seguro para pagar el orden obviamente si usted o un miembro de su familia está lastimado en el trabajo es en colorado y necesita ayuda quien tiene preocupaciones tiene preguntas llámanos 356 98 98 vamos a poner toda la lista de cómo hablar con nosotros ahí comunica con nosotros nuestras consultas iniciales son gratis y sólo ayudamos nuestros clientes por un contrato de contingente o sea que no me pagas aunque yo tengo éxito de obtenerle beneficios y recuerdas cono sin papeles tienes derecho y para ser informado es poder y con eso muchísimas gracias por pasar parte de su día conmigo